Saludos, saludos, buenas tardes. Estamos aquí desde Playa Palenque. Miren ahí, la Playa Palenque. La provincia Paravia, Bani. Miren qué belleza, señores. ¿Quiere que yo calla? Eso es una boya, calla. Señores, esto es Playa Palenque, esta Playa es muy fuerte. Ahí se puede bañar uno. Aquí vayamos. Playa Palenque, señores. Esta Playa es fuerte. Esta está mejor que la de Playa Palenque. y aquello de una boya que hay allá lo que está allá, aquello grande que es que es aquello de la boya señores la playa es muy fuerte, mírenla no es recomendable para niños pequeños o personas que no sepa nada no es recomendable para niños pequeños o personas que no sepa nada no, porque tú no estarías de aquel lado allí miren qué belleza señores, miren qué belleza miren esa belleza y miren cómo se ve todo por allá miren cómo se ve en esa ola, miren muy continua, no descansa papá, vamos a bañar, miren ya aquí no hay gente está bien, está bien, está bien para bañarse papá no, yo voy a bañarme están planificando la zona que se puede bañar primero vamos al baño, vamos al baño espera que yo te rompo papá el tipo que está desnudando para bañarse vamos a capturar están apretados uno papá señores, esto ha sido todo por hoy desde Vaya Palenque espero que si les gustó el video les gustó la playa me escriban cualquier información que yo no se las puedo brindar lo que tiene, lo que no tiene, lo que no hay que yo creo que yo pude ver compartan el video si son nuevos en el canal suscríbanse comenten compártanlo con sus amigos para que el canal siga creciendo y así lleguemos a más personas así que hasta otra próxima presentación bye bye